¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria? Bueno, entonces va a ser una reunión no personal. Dirían los franceses, no será un tête-à-tête. ¿Sabe usted qué es tête-à-tête? ¿Parpar o algo así? ¿Recuerda que Petro hizo ejercicios espirituales? Sí, claro, claro, claro. Y aquí tengo confirmación, vamos a ver que mi fuente no me falle, tengo confirmación de que la reunión queda para hoy, martes 27 de septiembre, 10 de la mañana. Reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Uribe y el presidente Petro. Bueno, vamos a ver pues de qué se trata.